La verdad que soy gato viejo en esto de los festivales que esta vez me ha tocado estar como jurado y como intérprete que ha sido un gran placer para mí actuar para todos vosotros que no hemos ensayado además maestro ninguna canción por supuesto pero que vamos a hacer con vuestro permiso a capela una gran canción que vosotros conocéis Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi pero si te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Vamos a intentar me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré para conquistarte para quererte mi vida para vivirla Cuntú a ti Corazón, me da sento a mi corazón Corazón, me da sento a mi corazón Corazón, me da sento a mi corazón Tantas y hermosas canciones en la interpretación de Yanko Esta es la despedida de la Quinta Vergara para un gran artista Que ha llegado muy adentro en el corazón Ahí está el aplauso para Diango Gracias Diango por esas lindas canciones, por esos lindos recuerdos Y por la música de hoy Viña del Mar tiene festival Y Diango retorna al jurado porque hoy tiene una inmensa responsabilidad Clasificar en un instante las canciones internacionales Que forman parte de la competencia de este año 1984 Trece títulos que representan a once países diferentes Buscan la gaviota de plata Símbolo de los triunfadores La gaviota sigue volando en Viña del Mar Para encontrarse con la final internacional el próximo lunes 13 Cuando estaremos transmitiendo a más de 13 países americanos Viña es emoción, es entusiasmo Y es saludo para Diango en este escenario Mucha suerte en la jornada de esta noche Mucha suerte para todos aquellos que vienen a mostrar su espectáculo El espectáculo de la música En el escenario más importante de Chile y América Calle-la Jornal ¡Gracias!